¡Ey! ¿Cómo están todos amigos y amigas que cuentan? Bueno, aquí estamos con otra edición random de un WAD para Doom 2. Venimos con Epic 2. Un WAD que ya me descargó hace ya un par de semanas. No hace mucho que lo conozco. Ederick sí me dijo que lo conocía, pero no lo había jugado. Pues bueno, yo sí lo he jugado, no todo, no lo he terminado, ya les digo. Pero lo que he jugado me ha agradado mucho. Ustedes se acorderán que traje Eternal Doom hace poquito. Pues bueno, este es otro WAD que también se los recomiendo para jugar. Al igual que Eternal Doom no lo he completado. Pero esos mapas es un mapa. Un WAD, mejor dicho, así estilo egipcio. Al menos los mapas que he jugado yo, no sé si todo el WAD será así. Es un WAD así, estilo mapas egipcio, faraones, momias y todo eso. Ah, esto me gustaba mucho. Muy bonito ese efecto de que se rompen las tablas. Así que muy bueno, chicos. Le voy a dejar el link para que se lo puedan descargar. Un WAD, wow, muy interesante la verdad. Con un decorado bastante bueno. Bastante bonito el decorado. A mí me lleva que tocar esto. Y aquí era llave. Se subían esas cositas. Un decorado muy, muy bueno. Y la verdad que un WAD 100% recomendable para todos. Para todo el mundo, ¿no? Para todos los que quieran. Para todos los que les guste el WAD se lo recomiendo mucho. Eso se baja. La verdad, muy, muy recomendado. Muy bonito en cuestión de decorado. A lo mejor no es el WAD más decorado que hayan visto. Pero sí, no los va a desfraudar. Muy, muy bueno. De hecho, es muy posible que en un futuro. No les digo ahorita. Porque después de, por ejemplo, Elian Rodríguez me decía que le haga la guía a Super Sony Doom. Pero yo aclaré que era en un futuro. No era por ahora. Así que con este... Sí, un himn negro, LOL. Ya conocerán a los himn bronceados de Eternal Doom. Pues bueno, ahorita tenemos los himn negros, LOL. Así que ya les digo... Uy, un rana. Les digo que es posible que tenga una guía. Sí, es posible. Pero no ahora. Tengo otras guías ya por terminar. Así que ahorita no tendrá la guía, chicos. Uy. ¿Por qué? No te mueres. Muere. Ahora no tendrá la guía. Ahora en un futuro es posible. No es así 100% a huevo que la va a tener. Pero es posible, sí. No lo he completado. Pero lo que he jugado... Wow. Muy bueno. Bastante recomendado. Ey, tú me dijiste que lo conocías de hablar así. Pero dijiste que no lo había jugado. Pues bueno, a este video les dejo el link. Ah, había este pendejo. Les dejo el link para que se lo descarguen. Y lo pueden y den su opinión a ver qué tal. Porque recuerdo también tenía armas nuevas. Por lo menos tenía sprites nuevos. No sé si exactamente armas. Pero tenía algunos sprites nuevos de armas. Y sí, miren qué bonitas estas columnas. Hasta pareciera que son perfectamente redondas. Pero no. Si acercamos la imagen se ve que no son redondas. Con Doom Builder no se puede hacer círculos perfectos. Por aquí se abre. Ah, claro. Aquí atrás se ve una llave. Este mapa ya lo había jugado. Ya les digo. Y... Si, serían estos demonios. No quiero darle con esto. Pero... Pues no tengo otra... Otra arma por ahora. Si hubiera Super Shirt, ¿cómo le daría con eso? Pero no tengo. Creo que se va a conseguir a partir del mapa 2. Y sí, este one me recuerda un poco. Sí, no sé por qué se me ocurre decir esto. Pero yo me acuerdo de... No sé si todos lo habrán jugado. Wolfenstein Return to Castle. Era para Playstation 2. Me acuerdo que ese juego tenía... Ay, ¿por qué no mueren? Ok, me quedé sin munición. Holy shit, había un... Yo entré por así por... Ok, no me acordaba de eso. Yo entré por ahí. Me acordaba que eso se abría. Pero no me acordaba que había un verse. Por eso me fui para ahí a abrirlo. Pero... Wow, había un verse que... Que bueno. Sí, me estaba acordando de... ¿Cómo haré? Tú... También, a la mierda. The One of the Return to Castle. Que tenía... Muchos mapas así estilo egipcios. Wow, qué buenos recuerdos. Cuando jugaste este juego. Era para Playstation 2. No sé si todos lo habrán jugado. Pero... Wow, era muy bueno. A mí me gustaba. Pero bueno. Como ven también cambiaron algunos sonidos. Al tomar munición. Tomar armadura. Y hasta HP también. Cambiaron algunos sonidos. De las armas también. Creo que también los enemigos. Muy, muy recomendable este Watt. Así que... Denle una oportunidad. No se van a arrepentir. Es bastante... Ok, ¿dónde me vine? Ah, pendejo. Yo tengo la llave. Por razón. Así que bueno. Pruébenlo. Si no lo pueden. Te lo recomiendo mucho. Sí, me acordaba de esta trampa troll. Muere. Bueno, a mí está el trampa troll. O sea, es un plebe. Uy. Ah, muere. Aquí. Uy, muérete tú. Tú también. Sí, vienen con el dedo a ese pendejo. Sí, cambiaron los sonidos. Algunos sonidos. Y bueno, aquí se subía esto. ¿Secretos no hay? No. Ok. No hay que preocuparse por los secretos. Hijo tu mierda. Gracias, muere. Mató al zombie man. Todo el kill. Perfecto. Y bueno, el mapa 2 también yo creo que lo podemos jugar. ¿Cuánto vamos? O sea, 5 minutos de penitas. Aquí. Sí, salieron la orquía de pendejos. Primero los maté a ustedes. Si me caigo, no sé si pueda. Ah, no. Sí puedo volver a subir, creo. Y a ustedes es mucho más fácil matarlos con verse. No me llegan a ir por la espalda, ¿verdad? Ya saben cómo son estos cabrones. Te llegan por la espalda. Sí, lol. Ey, no te me escapes. Muere. Se me quería escapar al cabrón. Y... ¿Dónde había pasado? Ah. Era esto. Ok, había otro por acá. Aquí no. Eso. Hola. Uy, cabrón. Casi me da. Creo que no le gustó mi saludo. Así que te mueres por eso. ¿Cómo que no te va a gustar mi saludo? Muérete. Lol. Y bueno, se hace este puente o... Mejor dicho, se hace plataformas. No sé si te permitió un green card en el WAC. Uy, no me expliqué en... Perfecto. 100% en todo. Muy bien. Vamos a hacer mapeos también. Voodoo. Ok. Este también lo había jugado. ¿Cuántos secretos hay? Uy, hay 5. Hola, putos. Muere. Sí, la verdad que no sé si se pueda brincar en este bar. Para mí que no se puede. Ya que ya les dije, jugué varios mapas ya. Ok, qué secreto tan fácil. Textura diferente. Ya, a la mierda, un secreto. Solo con que quiera esto fuera también. Pero no, parece. No se abre. Creo que no se puede brincar. Ya que hay muchos... Ok, qué buena textura. Me gusta. No sé dónde la habrán sacado, pero muy buena. Aquí. Ay, no tengo ver, ese pendejo. Uy, cabrones. ¿Qué? Me querían tener una trampa. Ok, murieron dos tiros. Casi siempre mueren de tres. Ok. Creo que no se puede brincar. Ya que hay muchas zonas en donde se puede llegar sin necesidad de brincar. O sea, se sube alguna plataforma o alguna de esas cosas. Bueno, además. Ok. What the... Vamos a hacer un secreto. Ay, yo en serio no me acordaba que había secretos tan fáciles en este what. Yo digo, se está haciendo una costumbre para mí... Uy, muere tú. Parece que se puede romper. Ay, no se puede. Uy, cabrón, muere. Oh, me sacó toda la armadura. Qué cabronazo. Parece que se está haciendo una costumbre hacer secretos fake. Bueno, ese no es... Bueno, ese sí está medio fake, cabrón. O sea, este botón cualquiera lo ve. Pero que se está haciendo una costumbre hacer secretos fáciles. Y hasta fake. Ahí atrás se podía entrar. Sí. Hay una... Una rocket. Era eso, creo. Tiene una rocket. Pero le cambiaron el spray. Sí, es interesante también que tengan nuevos spray. Ok, se bajaba. Ay, solo cuenta que fue un secreto. Pero para qué chingados hablo, LOL. Ay, quítate. Qué secreto tan fácil. Esto no se va a bajar. Ok, ya vamos a hacer secretos. Ok. Aquí había una sorpresa o algo. Nada, nada, nada. No, creo que no había sorpresas. Ok, pero no. Sí, ya vamos a hacer secretos. La verdad que... Sí, creo que sí. Se está haciendo una costumbre. Ok, qué bonita familia. Hacer secretos fáciles y fays en ocasiones. Creo que se está haciendo una costumbre. Infinite. ¿Qué más? Un pelonazo. Otro pelonazo. Aquí atrás se abría. Este sí que está bien escondidito. What the fuck? No mames. Y no había grabado. Joder. Es el LOL. Me arrinconaron. Qué cabrones. Ay, no mames. Cómo la cagué. Y yo por eso me estaba fijando así por detrás. No habrá ni... No se habrá espalneado a nadie. Sí, LOL. Se espalneaba ese puto Revenant. Puto, ¿in? ¿Qué te pasa, hombre? Ay, qué mamadas. Tú no te abrigas, ¿no? LOL. Es gracioso, la verdad. Pero, por otro lado, que perdí de tiempo, cabrón. O sea, no mames. Me arrinconaron. Le hicieron bien, los cabrones. Doble kill. Ay, no fue doble kill. Ah, jódete. Ok, queda otro. Muere. Ok, murió luego. Increíble. Tú ves, no joder. Qué mamadas fueron esas. Me arrinconaron. Puto. Muere. Aquí te abría. Uy, un pelón que me quitó HP. Tú mueren. No sé por qué estoy dando conversa. Y yo no quiero seguir perdiendo tiempo. Uy, 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 uy. No te acerques tanto. Así que simplemente muere. Vamos. Vamos, tú puedes. A la mierda. No quiero gastar tanta munición. Aló, de qué me preocupo si es una medición random. Tú muere. Y vamos al secreto súper fácil. Hasta apareciera un secreto de los que estaba en el mapa... ¿Qué mapa era? Mapa 7. De... Eh... No Red for the Living. La guía que tiene Derick. O bueno, mini guía, mejor dicho. Muere. Tengo armadura y todo. Pero... Este puto. Ok, no salió todavía. Y ahora sí ya habrá salido. ¡Ay, era de aquí! Yo pensé que era de allá. O sea, LOL. Decídete, puto. Muere. Aquí era. Sí. Tú, cabrón. ¿Qué te pasa? O sea, qué cabrón. Es como me arrinconaron hace rato. Seguro de Derick, que esculpó. Todos se rieron por eso. Les confieso que yo también me reí. Fue gracioso. ¿Qué? ¿No se abre? No. Un pelonazo. ¿Cómo que no murió un golpe? Muere. Y aquí había un secretito. Es que sí está un poco más escondido. Perfecto, una selfie. ¿Y qué más? Un botón. Aquí creo que había otra sorpresita. ¡Uy! Aparte de ti, cabrón. Cuando tome la llave. Me refiero. Muérete. Ni siquiera tome la llave. Ok. Ah, no, no, no la tomé. Sí. Formato clásico de Doom. Con cruzar una línea. Ya salen. Debería ser mejor que salgan cuando... Te puedo romper. Ok, no. ¡Mierda! Muere. Debería ser mejor cuando salgan... Cuando tome la llave. Pero no. Era cruzando una línea. Muere. ¿Qué más? Un pendejo. Otro pendejo. ¿Qué puedes? Bueno, ya han quedado mucho para terminar este mapa. Y, bueno, este mapa ya. Con eso terminamos la edición Rambo. Les dejo el link. Para que lo jueguen ustedes también. Esa textura es de Exxen. Sí, claro que sí. A mí no me engañen. Esa textura es de Exxen. Ok, falta un secreto. Ah, era donde estaba la Rocket. Aquí ya se puede abrir. Perfecto. Sorpresas. Tomen. ¿Qué sorpresas tan fáciles? ¿Aquí se abría? ¡Lol! ¿Qué? Y sí, era aquí justamente. ¡Lol! ¿Qué secretos tan fáciles? Aquí tenemos la Rocket. Pues, bueno. Ya tenemos la edad amarilla. Perfectísimo. ¿Había alguien acá? ¡Uy! Sí que había. Y un Bile. ¡Uy! ¡Todo Bile! Se acercó mucho. Quédate quieto. ¡Uy! No murió. ¡Qué cabrón! Ahora sí muere. Tú también. Tomo esto. ¡Ay! ¿Qué secretos tan fáciles, cabrón? Y de hecho hubo como dos fails. O uno. No me acuerdo. Pero, ¿What the fuck? Qué facilidad con los secretos. Ederi. Creo que eres el único que esconde mucho los secretos. Bueno. Yo cuando hago un Watt también. Cuando. Hago un Watt así de 32 mapas. También voy a esconder bien mis secretos. O sea. ¿What the fuck? Por algo se llaman secretos, ¿no? ¿Por qué se van a llamar secretos si no están bien escondidos? Parece que muchos mappers. O sea. No es para que se enojen. Pero pareciera, cabrón. Que muchos mappers. No tienen bien el concepto de lo que es un secreto, cabrón. Por eso los regalan. Un secreto. Como lo dice la palabra. Secreto. Tiene que estar bien oculto. Ok. Nunca le vas a dar. Le buen idiota. Por más que te siga atacando. No lo vas a poder matar. Está ahí arriba. Ah, pero se puede subir las escaleras. No sé. Estaba idiota y no lo hizo. Y aquí ya llegamos a la zona final del mapa 2. Con esto vamos a concluir esta edición random. Un caquito. Ay, pensé que conseguían este mapa de la Super Tron Boom. Pero todavía no. Oh, y dos caquitos. No, como si fuera un problema. Ok. La música esa la recuerdo. No me acuerdo. Ah, llama Cordera de Zeta Blood, cabrón. Ok, ya murió. Qué rápido. Sí. A mí no me engañan. Esa música es de Zeta Blood. No sé qué guay este primero. Creo que este es más viejo que Zeta Blood. O no sé. No sé, la verdad. No sabía nada. Ok, ¿dónde saliste tú? Toma. Tres tiros. Cuatro. Pero no le estoy dando bien. Uy, seis tiros. Siete y murió. Sí, esa música es de Zeta Blood. Aquí se abría, pero está después. Todavía no sé qué abre esto. Ok. Un botón. Ok, era necesario tocarlo. Si no, no puedo entrar acá. Y bueno, ok. Ya están todos los sistemas y todos los secretos. Solamente hay que matar. Uy, muere. Y bueno, con esto ya... Uy, un paño elemental. Paño elemental negro. Dolph. Y negros y paño elemental negros. Toma. Pero aguanta lo mismo con paño elemental normal. Así que no hay problema. Tú muere. Cien por ciento en todo. Muchas, muchas gracias por ver, chicos. Como siempre, les agradezco mucho que hayan visto este video. Darle like si les gustó. No se olviden. Y si quieren, se pueden suscribir a mi canal. Si es que ustedes vieron mis otros videos y les gusta, les recomiendo suscribirse. ¿Por qué no? Así que, pues, muchas gracias. Terminamos el mapa 2. Y vamos a dejarlo hasta acá. Muy entretenido e interesante este wall. La verdad se ve. Este mapa ya lo había jugado también. Cuatro secretos. Ah, sí. Me acuerdo que había un secreto tan pinche fácil acá. Creo que hay en esta. Uno. Tengo verse. Sí, mi LOL. Sí. Me acuerdo. Secreto súper fácil. Y hasta un poco fail. O sea, si uno aparece acá, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues, obviamente, tocar estas texturas. O sea, ¿por qué no piensan bien cuando hacen un guad, cabrón? Esa fuente es de Lucanucan, creo. Es el chorro de agua. Pues, bueno. Muchas gracias y nos veremos hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho. Y, pues, bueno. Les dejo el link para que ustedes también lo puedan jugar. Y den su opinión a ver qué tal les parece. A mí me gusta bastante. Los secretos es algo aparte. Los secretos debieron esconderlos un poco más. Al menos por ahora, ¿no? A lo mejor después sí están bien escondidos. Pero no lo sé. Pues, bueno. Hasta otra. Se cuidan. Nos veremos. Adiós.